Es una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Staniari. Vinos de autor. La sed y el agua. La vuelta de un clásico periodístico. El regreso a una marca registrada. Un clásico periodístico de investigación en nuestro país, allornado a los tiempos que corren. Entrevistas y debates sobre la actualidad en el ámbito nacional e internacional. Tratando los más diversos temas y ópticas. 40 años de trayectoria periodística. La sed y el agua. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto este reencuentro en la sed y el agua 22, yo ya digo 22-23, porque ya estamos muy cerca del comienzo del 23. Hemos tenido una experiencia preciosa con estos programas y estoy muy feliz de recibir hoy al senador del Partido Nacional, Carlos Daniel, Camí. Porque a veces yo le invento nombres a la gente. De Alianza Nacional, yo diría que hoy Camí es como el heredero de la reunión. Tengo la responsabilidad de ser el presidente del sector Alianza Nacional. Jorge era el presidente, yo era el secretario general. Y después del lamentable fallecimiento de Jorge, nos tocó asumir esa representación institucional. Ser también el senador del sector, nos posiciona de alguna manera una responsabilidad determinada, pero no el heredero. Aparte creo que las herencias en política no existen. Jorge lamentablemente es insustituible, fue un referente político excepcional. Creo que sigue siendo un referente porque sus ideas, sus ejemplos, sus sueños pendientes continúan y están. Pero bueno, sí, muy firme como siempre, 23 años juntos, fundamos juntos este sector político. El 26 de julio del año 1998 en San José, en una multitudinaria asamblea, se fundó Alianza Nacional. Y me tocó en ese entonces, hace ya casi 25 años, leer la proclama de principios que nos dio virtualidad y nos dio razón de existencia. Un hombre de 27 años, más o menos. En aquel momento, 27 años. En aquel momento, 27 años. Ando bien para los cálculos todos. Clarísima. Pero era fácil también. Sí, pero bueno, muy convencido siempre y convencido de la vigencia del proyecto político, así que en Alianza Nacional. Bien. ¿Cómo se siente hoy un aliancista, luego de la muerte del querido... El guapo, guapo le decía? A veces se enojaba conmigo. ¿Ah, sí? Sí, es lo mejor que le puede pasar a un periodista. Cuando le ha entrevistado, a veces se enoja. Sale mejor la entrevista ahí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La atención lo hace todo. ¿Cuáles son los sueños pendientes? Vamos a ir por ahí. ¿Qué le quedaron a la rañaga y que no se han concretado aún? Yo creo que Jorge tuvo en su periplo vital como referente político nacional, tres o cuatro temas que fueron su bandera. Lo fue siempre la reivindicación de la descentralización. Tal vez en eso fue el sucesor de Wilson Ferreira Dunati. Yo diría que fue la expresión más genuina del wilsonismo del siglo XXI. La descentralización como un proyecto de país. Descentralización como integración. No como una falsa dicotomía Montevideo interior, sino como un concepto igualador de oportunidades. Y en ese sentido, como hombre del interior que era conocedor profundo del país, defendió desde su más profunda convicción eso. Yo recuerdo particularmente en el Senado de la República, en la anterior legislatura donde compartimos el Senado, en el año 2016, una exposición que hizo Jorge referente a ir un paso más en la descentralización e ir a la federalización de cometidos en el Estado, dándole un protagonismo mayor a los gobiernos departamentales y dando un paso de profundidad a la descentralización. Creo que en ese concepto de país hay muchas cosas pendientes. Otra bandera en todo su periplo como Senador de la República, que fue electo cinco veces, fue la educación. La defensa de la educación pública. La defensa de la educación como... La reivindicación de la educación como un factor igualador, democratizador en el acceso a las oportunidades. Y bueno, yo recuerdo en el primer Senado de Jorge, en el año 99, el gobierno del doctor Valle, condicionó la aprobación de una norma presupuestal a que se presupuestaran todos los auxiliares de servicios de las escuelas rurales, que antes no estaban presupuestados. Recuerdo cuando promovió la ley que fue sancionada, que nunca se aplicó, de transformar la ex cárcel de Miguelete en una ciudad universitaria para jóvenes del interior que pudieran estudiar en el ámbito universitario. Que precisamente por eso se lo homenajeó designando la ciudad universitaria que ahora promovió el gobierno con el nombre de Jorge Larañaga. Recuerdo la ida a Finlandia, acompañado de la doctora Ana Ribeiro, del doctor Eberda Rosa, del doctor Guillermo Fosati... Y varios periodistas, ¿no? Exacto. A ver cómo funcionaba la educación en el país que era la referencia mundial. Recuerdo el pacto por la educación que impulsó y que se logró aprobar por unanimidad en el gobierno del presidente Mujica, que lamentablemente después fracasó y no se llevó a cabo. Bueno, hay sin duda una necesidad notoria de transformar la educación y está pendiente. Creo que están pendientes algunas de las respuestas de la seguridad que fue su última gran batalla. Que la dio a más no poder. Presentó 10 proyectos de ley en la anterior legislatura. Ninguno fue aprobado porque no tenían mayoría parlamentaria del Partido Nacional. Y por eso fue una reforma de la Constitución con la gente, en solitario. Prácticamente sin respaldo del sistema político, de nuestro propio partido tampoco. Y concitó la adhesión de más de un millón cien mil uruguayos. Vamos con la credencial y la lapicera, me dijo. Y salimos a patear las ferias, a recorrer el Uruguay de adentro, el Uruguay de la ciudad, el Uruguay profundo. Y quedaron algunas cosas pendientes. Se fue temprano cuando en apenas 14 meses demostró que las cosas se podían hacer y será recordado seguramente como el ministro que bajó los delitos en Uruguay. ¿Qué hubiera hecho la Rañaga en este momento con esta crisis que hay de denuncias permanentes que vienen del cerno del Poder Ejecutivo y que involucra tanto al Ministerio del Interior? Y eso, primero. Segundo, ¿es cierto que la Rañaga le avisó al Presidente de la República, lo puso en sobreaviso con respecto a la situación de Azteciano? A mí me cuesta mucho decir qué hubiera hecho Jorge, porque no está. Entonces no puedo pensar o actuar por él. Sí, pero a su vez, Calabria, por un hecho de haberse atendido, que le correspondía además, no estaba virlando ninguna ley en el hospital policial, renuncia. Entonces, me parece que desde la Alianza Nacional hay una forma diferente de pararse frente a estas denuncias, a estos hechos delictivos. Yo, sin duda, que respeto muchísimo la posición que tomó el doctor Luis Calabria, compañero y referente y amigo. Una posición ética que habla muy bien de él por lo que hizo. Me refería a que, me cuesta señalar, Jorge la Rañaga haría esto, porque no está. Puedo suponerlo, puedo suponerlo. Sin duda estaría atrás de la institucionalidad, defendiendo a capa y espada la institucionalidad democrática. ¿Institucionalidad quiere decir la presidencia de la República? Defendiendo el funcionamiento de las instituciones. Bueno, es un poco lo que está haciendo... Hoy estamos en una situación donde ha habido una situación desagradable, que creo que nadie defiende, que involucra a un custodio del presidente de la República, que el propio presidente de la República ha admitido públicamente que se equivocó en esa elección. Y está actuando la justicia, está actuando la fiscalía. La fiscal del caso ha señalado, dejen trabajar a la fiscalía. Y yo creo que lo primero que hay que hacer en ese marco es respetar las instituciones. Dejemos que se expida la justicia. El Senado de la República se expidió por unanimidad, hace algunas horas, ante la posibilidad de que exista... Digo posibilidad porque hay unos chats que los medios de prensa lo comunican como los que está analizando la fiscalía. Y de lo que se deriva de ahí, surge como una amenaza de ser reales, notoria o de afectación a los fueros de dos senadores de la República. Sí, se estaba investigando aparentemente, ¿no? Hay que comprobarlo. Exacto, pero hay que investigar, hay que dar todas las seguridades. Y a Carrera y al otro senador del frente, ¿no? Pero yo, acá se me atravesaron las ideas. Cuando Gandini empieza un... Inclusive lo invité para acá y le dijo, mirá, estoy armando la investigadora para ver si Carrera hizo algunas cuestiones cuestiones que después deriva en que Calabria renuncia. ¿Estaban avisados de que venía esta investigación de esta empresa internacional que está comandada por cuatro ex militares uruguayos en Estados Unidos? No, yo desconozco que hubiera información al respecto. Porque todo conduce a Carrera, ¿no? Creo que casi todos nos estamos enterando ahora, ¿no? Creo que al mismo tiempo todos los ciudadanos nos hemos enterado al mismo tiempo que el sistema político. De hecho, la convocatoria del Senado de la República impulsada por el Frente Amplio surge a través de haberse comunicado en los medios los presuntos chats que involucraban a este señor Asteciano y a esta empresa americana que también en la propia sesión del Senado hubieron testimonios de senadores que aportaron que la empresa estaba radicada en el departamento de La Valleja y que a su vez también aparentemente habría tenido negocios con algunas reparticiones del Estado. Creo que era la que le estaba ofreciendo drones al Ministerio de Defensa. Es lo que estos días se está señalando. A precios que eran descomunales, aparentemente. Mi posición por lo menos es clara y radical. Creo que no debemos admitir dos opiniones en esto. Hay que dejar que actúe la justicia. Y que actúe la justicia con total independencia, con todo el respaldo que tiene que tener la Fiscalía, el Poder Judicial, que se vaya hasta el hueso. Entonces, ¿cómo es la mejor traición de este país? Y bueno, que resulte lo que de ahí resulte. Después me parece que tenemos que hacer el aporte de no adelantarnos a lo que pueda ser esa investigación seria, objetiva, ecuánime, y ese trabajo que nos dé garantías a todos y que resulte de esa investigación lo que tenga que resultar. Un trabajo que viene apuntalado por el periodismo. Bueno, el periodismo hace su trabajo y... Pero, digo, cuando uno va a las fuentes de donde surgen las noticias, surgen de la diaria, surgen de búsqueda, de algún colega de la televisión, y después ahí recién aparece la Fiscalía dando, o Benich, el doctor Benich o lo que fuera, dando, otorgándole veracidad a esas denuncias. Bueno, ahí... Entonces, decía el otro día, Manini, al cual la entrevisté acá, decía el otro día que hay en el periodismo, que hay agencias de investigación y de... No existe eso en Uruguay. Bueno, a no ser que lo demuestren, como en el caso de Azteciano. Yo te soy muy franco, Raquel. Yo a veces cuando se cuestiona o hay voces que señalan a la prensa por determinadas conductas, yo creo que los malos y la democracia se curan con más democracia. Bienvenida siempre la prensa de investigación. Creo que tenemos que estar sometidos a ella porque es parte fundamental y central de la República, de la democracia, la prensa libre, esencialmente libre. Después, por supuesto, que habrá como hay políticos, jugadores de fútbol, médicos, periodistas, buenos, malos, mejores o no. Pero el cuestionamiento a la prensa no va conmigo. Yo la respeto toda la prensa. En todo caso, acá podría plantearse alguien como ciudadano por qué lo que debería estar en resguardo de la investigación sale a lo pública. Claro. Bueno, tampoco sabemos si solamente esa información fue a Fiscalía. Claro. Es decir, estamos en el marco de una situación que nadie esperaba. Yo creo que hay que ser muy claro el propio presidente de la República es el primer engañado. Pero engañado cuando tuvo desde hace tantos años. Cosa que creo que le avisó a la Arrañaga cuando asumió como ministro. No sé si ha señalado eso. Yo no lo puedo asegurar porque no lo sé. Escuché que el presidente de la República señaló que no lo recordaba. Conociendo a la Arrañaga es probable, muy probable que lo haya hecho. No tengo duda que si Jorge tenía la información se la pasó. No tengo duda. Pero bueno, pero no lo sé. Sí, sí, sí. Está bien. Digo que si el presidente de la República fue engañado en su confianza. Porque él, si fue informado y lo mantuvo es porque le tenía confianza. Bueno, y fue engañado por una persona en la cual le tenía confianza. Hasta ahí lo que sabemos. De ahí a especular creo que es un error y en todo caso lo que hay que hacer es en todo caso no, lo que hay que hacer es esperar la investigación. Claro. Y que la justicia diga y que el trabajo de la fiscalía diga bueno, miren, se investigó en profundidad, se investigó con objetividad, se probó determinadas cosas. Por tanto, la conclusión es esta. Que conozca el país que lo que pasó es esto, esto y esto y los responsables son estos, estos y estos. Creo que el mejor aporte en el mientras tanto es dar toda la certeza, toda la tranquilidad y toda la independencia para que el trabajo lo hagan quienes lo tienen que hacer. Pero les ha golpeado. Bueno, estas cosas creo que a todos nos han impactado. Pero digo, como partido, como... Yo creo que el gobierno sufrió un embate que no ha esperado. Pero el gobierno no son todos. Sí, por supuesto. Y desde ese punto de vista nos referimos como parte del gobierno. Al que pertenecemos y al que defendemos estamos atrás del gobierno. Creemos que es un buen gobierno. El Uruguay asumió el primero de marzo este nuevo gobierno y a los 13 días se encontró con una pandemia que impactó en el mundo para la cual no había receta donde recordamos que se señalaba desde la oposición augurios realmente tenebrosos donde se señalaba que iban a faltar remedios que habíamos comprado tarde las vacunas se llamó al confinamiento obligatorio y Uruguay logró con el concepto de la libertad responsable vacunar a toda la población en porcentajes altísimos que no faltaran medicamentos que no faltaran oxígeno que no faltaran camas de CTI que no colapsaran los CTI como se señaló aprobamos una etapa difícil todos los uruguayos gobierno responsable y sensible y todos los uruguayos una situación difícil bueno empezamos a recuperarnos vamos caminando a mi juicio con un norte definido y bueno en el marco de esto surge este episodio que las características de que esté involucrado una persona que es custodio del presidente de la república que funcionaba en la propia torre ejecutiva ahora también digámoslo no sé en cuantos países del mundo y tiene que ponernos muy orgullosos a nuestra democracia a nuestra república sucede que el presidente de la república regrese en sus vacaciones con sus hijos y precisamente la persona y lo esté esperando sin que sepa la policía en la propia residencia presidencial para detener a esta persona que estaba investigando el ministerio del interior y no le avisó al presidente es decir las instituciones funcionan en Uruguay y creo que eso es un tema que tenemos que destacar y del cual estar plenamente orgullosos 180.000 más o menos son los los desocupados hoy en el país ¿no? sí 500.000 uruguayos ganan por debajo del 25.000 pesos y yo me puse a mirar lo que gana un ministro que gana bastante menos que otro un diputado un senador y otros jerarcas y yo si eso es necesario a ver siempre he dicho lo mismo pero nadie me escucha bien no es de recibo si entienden que eso es necesario por más que tengan algunos gastos extras por ser y dejan sus profesiones o lo que sea ¿cómo se puede entender que la gente pueda no tener trabajo y ganar lo que está ganando? y encima viene la reforma de la seguridad social que a mi entender no la he leído completa pero a mi entender le está proponiendo al ciudadano uruguayo más años de trabajo y que le liquiden según los últimos 20 años para atrás o X años para atrás entonces como y no hay otra cosa que me llama la atención como el presidente los reúne a todos ustedes y les dice antes de que estallara todo esto aprobando el proyecto de reforma de seguridad social y el proyecto de educación el 24 es nuestro o sea ganamos las elecciones no a ver el presidente de la república nos ha convocado en su momento para señalarlo que iba a cumplir el compromiso con el país el compromiso con el país fue lo que firmaron los cinco partidos que constituyen la coalición de gobierno antes del ballotage es decir el gobierno electo se sometió a la ciudadanía con un compromiso de hacer determinadas cosas que son esas cosas las que comprometen a los partidos coaligados una era la reforma del sistema de previsión social ¿por qué razón? porque todos los partidos absolutamente todos oposición y gobierno actual gobierno anterior oposición anterior todos desde hace muchos años reconocemos que hay que reformar el sistema de previsión social porque hay aspectos de orden varios pero fundamentalmente fundamentalmente demográfico digamos que de enorme gravedad para ponerle números en el Uruguay en los últimos 25 años disminuyeron el 40% de los nacimientos es decir en el año 1996 nacieron creo que 56.000 uruguayos y casi 30.000 en el año pasado es decir 40% menos de uruguayos a su vez por suerte abruptamente en las últimas tres décadas en Uruguay aumenta la esperanza de vida que se da en todo el mundo sí salvo Estados Unidos paradójicamente en los últimos tres años no ha aumentado la esperanza de vida por otras razones que se están estudiando pero lo cierto es que en Uruguay por suerte se vive más años pero nacemos menos hoy somos parte de uno de los 30 países del mundo del selecto club de 30 países del mundo que tiene cada vez menos población y que vive más años hacia el año 2050 2060 se estima que vamos a volver a ser 2 millones y medio lo que había en 1960 entonces ¿cómo hacemos para darle sostenibilidad a la previsión social? que es una de las características que destaca en Uruguay en América Latina revisando por ejemplo la caja militar y otras cajas bueno este proyecto de ley una de las cosas que hace ¿cuál es? convergen todos los sistemas en realidad esto que se le llama reforma previsional o reforma jubilatoria para entenderlo con facilidad es un proyecto de ley de más de 300 artículos que lo que hace es crear un sistema de previsión social común y determina los procedimientos de convergencia de todas las cajas para estatales la caja militar la caja policial la caja profesional la caja notarial bueno por supuesto el propio sistema del banco de previsión social la caja bancaria y estamos en una situación donde el Uruguay lo que tiene que dar es sostenibilidad es decir que se pueda seguir brindando el servicio social que Uruguay siempre ha brindado y lo caracteriza es un proyecto de ley que también crea derechos que hoy no tenemos por ejemplo una persona que se jubile de aprobarse esta ley va a poder seguir trabajando si quiere hacer algo que hoy no se puede bueno lo pueden los militares los maestros los educadores hay algunas personas que sí bueno todos lo van a poder hacer pero ¿es una reforma necesaria? sí nadie lo duda ¿cuál es la crítica que se hace? bueno desde quienes hacen la crítica pregunto ¿cuál es la alternativa? yo no conozco ningún otro proyecto este no sirve el que está haciendo el gobierno bueno muy bien ¿cuál? o vamos a pasar 15 años más sin reformar cuando los números son harto elocuentes de que hay que darle sostenibilidad al sistema entonces es una es una reforma que crea derechos que es justa que equipara a todos los sistemas que brinda que brinda oportunidades que hoy no tienen a muchos ciudadanos y que sí es verdad eleva de 60 a 65 años la edad para jubilarse también es verdad que hoy el promedio son 63 años nadie se jubila a los 60 y también es verdad que si no hacemos un cambio ya urgente el sistema colapsa y alguna de las cajas como la bancaria ya sabemos que aún estando incluida en este proyecto porque es común a todas va a ir se está trabajando del gobierno en una ley express porque si no no llega el 2024 entonces hay que hablar la caja bancaria la única caja de las llamadas cajas para estatales que tiene hasta el año 2041 una sostenibilidad por sí misma de la caja notarial es la que está mejor es la que está mejor pero igual todas en una situación de proyección deficitaria clara y determinada por esta situación es muy difícil yo miraba incluso la situación comparada básicamente los países nórdicos de Europa que tiene una realidad similar al Uruguay también podemos equipararlo con España o Portugal pero básicamente los países nórdicos de Europa que tienen un alto nivel de vida que tienen incluso mayor expectativa de vida que la que tiene Uruguay que ya está casi en el promedio de los países de la OCDE en estos países el sistema de capitalización mixta es sobre la base de lo que soporta el sistema para tirarlos el número mientras en Uruguay el dinero que administran las AFAP hoy es más o menos el 30% del Producto Bruto Interno en estos países es entre el 150% y el 200% del Producto Bruto Interno el Producto Bruto Interno quiere decir que todos los países que han solucionado este tema y con población inclusive más vieja que la Uruguaya lo han soportado o lo han proyectado soportándolo en este tipo de cambios como que quiere decir Uruguay España está haciendo una reforma de la seguridad social pero le va otorgando o que está el proyecto de otorgarle bonos compensatorio a la pérdida que puede tener ese 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 jubilado es que se tiene que jubilar con más años de trabajo y eso acá en este proyecto creo que no está en este proyecto hay algo muy importante que es lo que va a permitir que las jubilaciones fundamentalmente las más bajas aumenten es decir quienes se jubilen por este sistema que se proyecta se van a jubilar mejor que si se jubilaran por el actual sistema y ahí hablo de las jubilaciones menores a 42 mil pesos o hasta 42 mil pesos eso es a través de una digamos de un aporte solidario que está incluido dentro de los aspectos nuevos que proyecta este sistema pero bueno se está trabajando muy bien en una comisión especial del senado que integro donde se está recibiendo tanto a la academia representantes de activos y de pasivos de todo el sistema de previsión social nacional bueno economistas de todas las posiciones estos días esta semana se va a recibir a la organización internacional del trabajo de manera de tener una posición lo más segura para votar algo que reitero es muy necesario es muy necesario hay que hacerlo pero que también atañe obviamente sin duda al interés de todos no solamente de quienes se van a jubilar no a los jubilados porque a los jubilados no los toca a quienes se vayan a jubilar pero también pensando en los jóvenes y en los niños porque la pobreza en nuestro país no tiene cara de adulto mayor tiene cara de niño y de mujer y de mujer pero fundamentalmente en el tramo etario de niños solamente el 2% de pobreza se marca en los adultos mayores y los índices son lamentablemente los peores en la niñez entonces la sostenibilidad del sistema es fundamental me quedo con esto de que lo institucional hay que sostenerlo hablando de las denuncias y de todo esto y el presidente ha dicho más de una vez que el caso Azteciano y todas las denuncias que vienen relacionadas le afecta solo a él y a la familia ¿usted cree eso? bueno el presidente en esa postura se hace cargo que lo ha dicho desde el momento que asumió la presidenta de la república lo leo desde esa perspectiva de asumir la responsabilidad como cuando hizo el discurso cuando asume cualquier error ese cometa solamente será responsable el presidente de la república es una actitud propia de un presidente así lo asumo y obviamente que después cada uno tiene la la visión particular sobre el tema que yo la respeto tengo discrepancia por supuesto por quienes desde la oposición o algunas voces de la oposición se han lanzado con virulencia en este tema pero la respeto creo que es una pero violencia pero nos coloca internacionalmente totalmente primero lo de este hombre el Darcet ¿no? Darcet cuestiones que aparecen continuamente ¿no? cuando nosotros yo no estoy viajando mucho pero cualquier uruguayo que esté viajando yo no sé hasta qué punto no le están mirando el el pasaporte yo creo que lo primero que tiene que verse de Uruguay es reitero en Uruguay al custodio del presidente de la república lo detienen en la propia residencia presidencial el ministerio del interior un cargo de confianza directa del presidente que estaba investigando pero no le avisó fue y lo detuvo eso habla de un país serio donde la democracia y la república funcionan lo que yo me refiero a veces con la virulencia es cuando se fundamentalmente en redes sociales en el fragor de alguna discusión se va algún paso más allá se quiere involucrar directamente al presidente de la república Valenti es el que yo recuerdo últimamente que tenía la renuncia del presidente de la república acaba de estar encarcelado desde hace algunos días un ex consul que estaba involucrado en esta red lo nombró el presidente Mujica yo por esa razón no voy a decir que el presidente Mujica estaba directamente involucrado en los episodios directivos del consul lo acaba de demostrar la fiscalía ya demostró que la red de delincuentes vinculadas a estos temas de los pasaportes funciona y yo voy a ligeramente a deducir que estaba involucrado el gobierno anterior ¿por qué no? bueno ¿por qué no? esperemos que se investigue capaz que surge no sé si va para atrás o para adelante bueno por eso pero eso digo hay que esperar que se investigue lo que me parece que es demasiado virulento es adelantarse prejuzgar concluir rápidamente cuando no hay elementos probatorios cuando hay una investigación que está funcionando y cuando se sabe de determinadas personas que están involucrando de ahí señalar ah si está fulano entonces debe estar aquel me parece que eso sí no le hace bien a la institucionalidad conforme con la actuación de Heber en todo esto que últimamente yo no sé si fue ayer que sacó de de su actividad Ferreira Berrie Correa y de León que son las figuras más importantes del ministerio que seguían actuando y trabajando el ministro Heber es el decano de los senadores de este país sí sí me consta es una persona de yo fui la primer mujer que trabajó en el parlamento como periodista así que lo conozco bien está interrumpidamente en el parlamento desde que vino la democracia en el país en el 85 sí eso lo hace una persona politico sin duda de enorme experiencia es un hombre bueno por algo está ahí luego que muere la rañaga sin duda de confianza directa del presidente de la república pero ustedes prendieron un espacio porque ese lugar era de la rañaga era de la arza dejamos de estar dejamos de estar en el gabinete eso es muy fuerte es una decisión política que tomó el presidente de la república está en sus facultades a salvo sí sin duda está bien un ministro es imposible del presidente entendió que el ex senador Heber hoy ministro del interior Luis Alberto Heber era seguramente por ser de su confianza por ser un político avesado por ser un hombre con mucho conocimiento del estado y del sistema político la persona adecuada en esa circunstancia y bueno es una decisión obviamente que respetamos y está trabajando está al frente de una cartera difícil de una cartera importante para el gobierno y para el país es un hombre muy trabajador y yo le tengo confianza él es la cartera más importante la cartera política es el ministro político el ministro de gobierno como se llamaba las constituciones viejas sí, viejas ¿es un garrón solamente? o es mucho más que un garrón yo en esto soy muy precavido yo quiero yo quiero esperar de verdad quiero esperar la justicia en la sesión del Senado el otro día que trató la lesión de los fueros de los senadores Vergara y Carrera que el Senado que venían siendo investigados porque reiteraban estaban reiterando esta documentación para que se analizara o se revirtiera el contrato de Catum Nací que se dio por ocho ¿cuántos años? yo no quiero saber estos señores es tremendo ¿está de acuerdo? estos señores si intuemos con precisión en tema estos señores de esta presunta empresa americana que aparentemente tendría domicilio fijado en el departamento de la Valleja y también en Estados Unidos y en Estados Unidos también que es un ex militar uruguayo un ex coronel del ejército tenemos que ver quiénes son realmente la la seriedad de la empresa lo que hay es según estos chats que presuntamente serían del teléfono que está investigando la fiscalía en el diálogo con el señor Asteciano surge que le estarían pidiendo investigación de dos senadores de la república en cualquier caso en cualquier caso es un tema grave y sin duda así lo entendió el senado y respaldó lo que yo señalé en esta pregunta del senado es lo siguiente a mí me parece que cuando hablamos de fortalecer las instituciones que estamos todos contentes en ello de fortalecer los mecanismos de garantías por ejemplo en el parlamento tenemos que tenerlo siempre porque el frente amplio en este periodo de gobierno por ejemplo cuando el senador Gandini el pasado año convocó al directorio de Antel y al ministerio de industria a sesión extraordinaria del senado de la república por las fortísimas denuncias que habían y dudas en el tema de la Antel Arena la bancada del frente amplio no ingresó a sala en la cámara de diputados también el año pasado abandonó una comisión de investigación de investigadora que estaba investigando los episodios de Gasallago hace apenas algunas semanas sí algunas semanas atrás se constituyó una nueva investigadora del senador de la república y el frente amplio resolvió no integrarla yo creo que estas cosas vulneran los mecanismos o los instrumentos de garantía de un sistema no podemos actuar si yo estoy de acuerdo con lo que persigue o lo que la mayoría circunstancial determina lo integro si no no eso de votar con los pies me parece que no le hace bien a la democracia nosotros fuimos a la sesión nosotros acompañamos la sesión es más en los últimos llamados a comisión general como el que se hizo precisamente al ministro el frente amplio que lo solicitó no tenía los votos para hacerlo y sin embargo el gobierno acompañó porque era investigar porque era transparentar entonces creo que tenemos que cuidar mucho eso no estoy acusando que no se cuide ojo creo que han habido algunas voces aisladas de pedidos de renuncia al presidente de la república que me parece que son eso voces aisladas pero tenemos que estar atentos a cuidar la institucionalidad acá Fernando Pérez en ese lugar todo el tiempo me reiteró el apoyo a la figura institucional del presidente de la república y no iba por ahí pero como han se han ido como descubriendo muchas más denuncias esto es como que se abrió acá cuando hablamos de institucionalidad hablamos del funcionamiento de nuestro sistema democrático es decir por ejemplo confiamos en la justicia y en la independencia de la justicia confiamos en la fiscalía general de la nación o no el senado de la república por unanimidad esta semana por unanimidad todos dijimos que sí bueno eso es confiar en la institucionalidad dejar que se trabaje esperemos que los medios probatorios con los que se está trabajando y la situación arroje una posición final que es lo que todos queremos cuanto antes y de la mejor manera ese es el propósito que creo que tenemos todos yo en ese sentido no estoy haciendo ninguna referencia a partidos políticos si han habido algunas voces notoriamente a mi juicio un tanto destempladas y lo hay que cuidar la democracia Wilson Ferreira decía que por la libertad se debe pelear todos los días porque nunca está definitivamente conquistada tal vez los uruguayos nos acostumbramos por suerte que hay cosas por las cuales prácticamente hasta podemos descuidarnos porque ya están definitivamente conquistadas y no es así creo que podemos tener discrepancias yo valoro mucho la discrepancia frontal la pelea de las ideas creo que tenemos que valorar si nos miramos en el barrio somos una democracia sólida somos una democracia a nivel mundial consolidada somos una república tenemos conceptos de independencia que nadie cuestiona tenemos una democracia de partidos fuertes Raquel miremos los países de alrededor son países son países con partidos que cambian elección tras elección son siglas nuevas por ejemplo y acá tenemos por supuesto los partidos fundacionales con más de 180 años pero el propio Frente Amplio es un partido de más de 50 años es una historia muy importante tenemos un país lo señalé el otro día en el Senado de la República en lo que va de este siglo que no ha llegado al primer cuarto de siglo hemos gobernado en Uruguay tres partidos políticos y creo que eso es una gran fortaleza cuidemos eso creo que hay cosas en las cuales no pueden haber dos discursos en otras sí por eso tenemos partidos fuertes que tienen diferencias que se han anudado en acuerdos que han discrepado fuertemente la historia la hicieron así pero pero me parece que tenemos también cosas que nos podemos sentir orgullosos todos de nuestros expresidentes nuestros referentes yo puedo tener yo soy un un fervoroso defensor del ideario de Wilson Ferreira Tunate pero con el mismo respeto no con la misma devoción hablo de General Seregi o de Jorge Valle que foto que foto que foto hay muchas pero esta es impresionante sin duda esto es cuando cuando Wilson sale libre de flores de el cuartel de Trinidad de Trinidad y yo era trabajaba en Tenenoche en Noticiero él no me conocía personalmente porque yo no existía cuando él cuando él cuando él estaba acá en Uruguay y bueno y ahí me otorgó la 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 entrevista en exclusiva porque le dijo a otros periodistas de otros canales que tenían muchos más años que yo de trabajo que no los había visto preguntando si era justo o no llegar a una elección con uno de los principales con uno de los principales líderes preso y eso lo hacía yo y y nada siempre me me caracteriza él me honró con su con su amistad siempre me me caracterizó eso no estar apoyando aquellos que me parecía apoyando no porque era preguntar si aquello era justo no lo estaba apoyando con libertad y sin atadura sí eran tiempos muy difíciles sin duda había que marcar el rumbo y bueno ahí estábamos y podemos seguir hablando de muchas cosas ¿te presentarías como candidato para las próximas elecciones? Alianza Nacional va a participar de la próxima elección pero no vamos a definir aún cuál es la posición estamos en un proceso de gobernar somos un sector político que tiene tú lo hablaba en una agrupación nacional de gobierno ampliada que se hizo hace algunas semanas en Cañada Grande en San José en más de 250 delegados de todo el país el primero de septiembre se cumplió la mitad del gobierno y todo el partido nacional tiene tal vez la primera responsabilidad por ser el partido mayoritario de la coalición que gobierna por tanto a mí me cuesta realmente tener una posición de empezar a definir qué va a pasar en la próxima elección cuando apenas vamos en la mitad sin embargo Carmelo Vidalín ya apostó por delgado y hay otros yo respeto esa posición la de Carmelo pero respeto todas las posiciones de todos los compañeros que sé que muchos están casi que en campaña la respeto no es la mía no es la mía yo creo que la gente está esperando respuestas se está esperando que se cumpla con lo que se dijo que se iba a hacer gobernar gobernar no es tiempo electoral a mi juicio ese es un tiempo que a veces haz con estos inconvenientes y cosas graves y con las cosas más importantes que hay pendientes con el tema del acceso al trabajo con la apertura del Uruguay al mundo que es la forma de defender el trabajo de la producción con mejorar la educación está quedando un poco solo Uruguay con esto de alejarse un poco del Mercosur eso según como se mire porque también creo que quedamos cada vez más solos en un Mercosur que nos pone trabas en un Mercosur que carga el trabajo bueno no si uno ve hoy la balanza comercial exportamos mucho más a China que a Brasil por ejemplo cada vez más salidos al mundo y hoy cuando uno habla por ejemplo con los productores y trícolas tienen que exportar a la Unión Europea y lo hacen pero tienen que pelear con Perú con Chile o con Sudáfrica que son los competidores que entran prácticamente sin aranceles exportamos un poco más a Estados Unidos precisamente porque tenemos un acuerdo particular que tenemos rebajado los aranceles pero la carne del Uruguay los productos lácteos del Uruguay exacto los productos lácteos del Uruguay la carne del Uruguay hoy para es demandada en China pero tenemos que competir con Australia con Nueva Zelanda que aparte están al lado que tienen el número flete entran sin impuestos y nosotros pagamos para exportar entonces creo que lo que está haciendo el gobierno es defender el interés del país defender el trabajo y la producción nacional que es cierto que tenemos que estar en el barrio sí porque es nuestro barrio porque somos esto somos de acá son nuestros vecinos somos sus vecinos pero también por esa condición es válido que nos contemplen que tenemos que estar peleando desde las asimetrías que tenemos con países muy grandes como Brasil y Argentina en defensa de lo nuestro y eso es lo que está haciendo el Uruguay eso es lo que está haciendo el gobierno que también fue lo que dijo que iba a hacer nunca fue irse del Mercosur era un regionalismo abierto un regionalismo de cara a lo que hoy es el mundo que se está planteando de manera distinta como estaba planteado en el año 1990 cuando se firmó en el 91 el tratado de Asunción con el presidente de la calle Herrera ¿por qué brindamos? por un un mejor año para todos Raquel que le vaya mejor al país y le va a ir mejor al país y nos va mejor a cada uno de todos quienes vivimos acá con salud con mejor educación con posibilidad de trabajo y que las cosas nos vayan bien que nos vayan bien y que y que yo quiero también le vaya mejor al gobierno porque si le va mejor al gobierno nos va a ir mejor a todos yo por más motivaciones para los jóvenes y los niños porque también hay una afectación de la vida y eso es un tema bien bien crítico que tenemos que abordar salud primero los niños salud primero los niños salud nos vemos amigos fue una presentación de UTE el taxi te lleva H. Staniari vinos de autor la sed y el agua tiram en el agua riente laatively es el agua intern también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.